Hoy veremos la experiencia en Cenotes. Para ir hasta Cenotes tomamos nuestro transporte desde Hotel Escaret. Muy importante, esta actividad se debe reservar con antelación. Viajamos aproximadamente una hora de recorrido para visitar cuatro Cenotes. En el primero nos lanzamos de dos tirolesas con nuestros respectivos chalecos salvavidas y con pre-explicación del instructor. ¡Ahí vamos! El primero fue más tranqui y el segundo que mi edito. Yo me animé, un salto directo al agua. Genial, y luego un pequeño break. Nos vamos al segundo Cenote. Donde realizamos buceo y exploramos el mundo marino. Luego nos esperaba una actividad de kayak. Pasamos al Cenote 3 y nos lanzamos en modo rápida. Por cierto, el agua estaba súper helada. Aquí era un buen punto para realizarse fotos y después de tanto nadar nos esperaba un súper buffet en medio de toda la naturaleza. A comer súper rico. Pasamos al Cenote 4. En este lugar nos esperaba una tirolesa y un tobogán. Ya en el agua nadamos 250 metros para finalizar nuestra aventura. Te invitamos a vivir esta experiencia con Viajes Travelleros.